Mucho que pasen los años de largo en su vida Pero si te quedas te lo voy a agradecer Nada será igual Yo te quiero enseñar Déjate llevar a un mundo ideal Nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no existes Y entonces hasta el fin del mundo Te iría a buscar De ti nada me puede separar